¿Saben qué ahora es? ¡Es hora de marionetas muci! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo miedo! ¡Apúrate, Fuzz! ¡Ahí está! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos a atrapar a ese Stay Puft! ¡Se lo voy a agarrar! ¡Ya, ya! ¡Oh, no! ¡Creo que vamos a chocar! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Creo que rompimos el área de contención! ¡Todos los pegajosos están escapando! ¡Los cazafantasmas se van a enojar! ¡Oh, no! ¡Vamos, cazafantasmas! ¡Salven el día! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Creo que están huyendo, Fuzz! ¡Estamos siendo superados por lo pegajoso! ¡Aaah! ¡Está en todas partes! ¡Todos están bien! ¡Aaah! ¡Salgamos del auto! ¡Yeah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ahí está Stay Puft, Snowflake! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Es gigantesco! ¡Wow! Bueno, Snowflake, este es el plan. Voy a dispararle con este tirador de protones. Y tú tiras la trampa para atraparlo, ¿ok? Yo no sé, Fuzz. Tengo miedo. ¡Aaah! ¡Vamos, Snowflake! A veces en la vida tienes que ser valiente. ¡Y este es uno de esos momentos! ¡Puedes hacerlo, Snowflake! ¡Yo creo en ti! ¿Ok? Ok, Fuzz. ¡Lo intentaré! ¡Aaah! ¡Bueno! ¡Vamos a hacerlo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Está funcionando! ¡Snowflake! ¡Tira la trampa! ¡Apúrate! ¡Vamos, Snowflake! ¡Se me están acabando los protones! ¡Rápido! ¡Tira la trampa! ¡Vamos! ¿Qué esperas? No sé si lo puedo hacer, Fuzz. ¡Tengo miedo! ¡Apúrate, Snowflake! ¡Rápido! ¡Yo creo en ti! ¡Sé valiente, Snowflake! ¡Se acuerdas! ¡Vamos! ¡Vamos! De acuerdo, Fuzz. ¡Lo intentaré! ¡Tienes razón! Tengo que ser valiente! ¡Sé! ¡Lo lograste, Snowflake! ¡Salvaste el día y fuiste valiente! ¡Jajaja! lo logré amigos seguro que fue divertido jugar con estos cazan fantasmas hoy verdad amigos y aprendí una lección a veces tienes que dejar de lado tus miedos y ser valiente echemos un vistazo a algunos de sus dibujos miren todos los dibujos que nos enviaron manden sus dibujos a info arroba fuzz y papi puntocom esos dibujos son geniales esos sí lo son o miren ese muy buen trabajo amigos gracias por enviarnos todo esto una caricatura muy bien niños escriban en los comentarios y díganos que personaje de marioneta fácil es su favorito espero que sea yo soy valiente bueno amigos hasta la próxima adiós si les encanta ver marioneta fácil asegúrense de suscribir y también hagan clic en la campanita de notificaciones gracias por mirar nuestro vídeo de hoy hagan clic aquí para ver más vídeos o en el círculo para suscribir hasta la próxima